¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Si me daño soy la white Tu muñeca me tutu No te quiero pa' mí, me, me